Número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Angelines Fernández como Doña Clotilde, la bruja del 71. Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. Y luego dicen que yo soy la bruja. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué tal, Don Ramón? ¿Qué milagro? Caray, pues eso es lo que yo digo, Doña Clotilde. Hacía mucho que no la veía. Bueno, es que me ausenté unos días de la ciudad. Sí, fui a ver a unos parientes que tengo en Guanajuato. Ajá. ¿Y no le dan miedo las momias? ¿Eh? Digo, 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 ay, perdóname que me retire, pero es que al verla a usted me acordé de algo muy importante. ¿De veras? Sí. Ay, oye, ¿y de qué se acordó? De que no he tirado la basura. ¿Eh? Digo, bueno, es que como usted siempre insiste en que no tiremos basura en el patio, ¿verdad? Pues, digo, digo... Mire, mejor no diga nada. Con permiso. Páste. Y luego dicen que el menso es uno. ¿Qué? ¡No, cuidado! Era de suponerse... Yo se me levanto. ¡No, porque se me levanta! Ya me lo imaginaba. Mamita. Mamita, no encuentro mi chiquito por ningún lado. ¿No te lo habrá robado el chavo del ocho? Pues, ahora mejor. Pero, mamita, voy a jugar con mi pelota, mamita. Eso. ¿Sí? Eso. Vamos a empezar. No. ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué? Eh, qué... ¿Qué? ¡Gracias!